Se atentara Luis Tizcoya de Chiclayo versus Joel Iglesias de Unión de la San Marcos. ¡Eso es! ¡Eso es loco! ¡Muévete! ¡Vamos loco! ¡Ya está! ¡Ya está loco! ¡Estíralo primero! ¡Estíralo! ¡Ya se entiende! ¡Ya se entiende loco! ¡Vamos! ¡Estíralo! ¡Estíralo nada más! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Estíralo! ¡Muévete! ¡Bien, medino! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, loco! ¡Monta, monta! ¡Eso es loco! ¡Medio, medio! ¡Medio, centro! ¡Date a vuelta! ¡Date a vuelta! ¡Date a vuelta! ¡Date! ¡Espírate, loco! ¡Espírate! ¡Bien, loco, carajo! ¡Bien, Guillén!